A la opinión pública, en ocasión del 50 aniversario de la fundación del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalapa, Asociación Civil, los miembros de la Junta de Honor, expresidentes y fundadores, consideramos de primordial importancia esclarecer ante la opinión pública la situación legal de nuestro colegio, que en la actualidad opera completamente al margen de la ley. Desde el 14 de mayo del año 2012, debido a diversos actos dolosos realizados por los ingenieros Donato García Viruez, Eliseo Chong Lima y José Luis Hernández Suárez, la Junta de Honor notificamos a los ingenieros Donato García y Eliseo Chong su expulsión del colegio. Esta expulsión obedecía a las conductas deshonestas e infractoras que cometieron contra miembros del colegio y contra los estatutos que lo rigen. De acuerdo a estatutos, sus derechos como miembros quedaron definitivamente suspendidos. Para dejar plena constancia de nuestra actuación, nosotros, como la Honorable Junta de Honor, notificamos con notario público la expulsión definitiva del colegio de ingenieros civiles de Jalapa AC, a los ingenieros Donato García y Eliseo Chong, mismos que corrieron al mismísimo notario con lujo de violencia el día que les llevó la notificación. Esto también se notificó a todas las instancias de gobierno y a la Federación Mexicana de Colegios. No obstante, ambos ingenieros, después de habernos impedido el ingreso a nuestras instalaciones, de haber provocado en forma rijosa la división entre los miembros y, sobre todo, mediante un albazo con personas ajenas al colegio, impusieron al ingeniero Eliseo Chong como presidente, desconociendo totalmente la sanción impuesta por la Junta de Honor. Cabe mencionar que, hasta esta fecha, los fundadores, Junta de Honor conformada por los expresidentes del colegio, permanecemos despojados de nuestra sede. En consecuencia, la legalidad de las actividades en general, las elecciones celebradas y los cargos directivos ocupados, adolecen de legitimidad y están viciados de origen. Desde la presidencia del ingeniero Chong Lima, miembro expulsado actualmente del colegio, las posteriores actuaciones del colegio, aún estrictamente por la vía de los hechos, funcionan y no por la vía del derecho. Es pertinente mencionar que acudimos a instancias legales, pero no tuvimos éxito en las gestiones debido a la protección de que gozaron los infractores por parte de importantes funcionarios de las anteriores administraciones estatales. El terreno y edificio actual, sede del colegio, fue adquirido, financiado y construido por nosotros, y quienes hoy lo ocupan no aportaron ningún apoyo para tal edificación. Estas personas llegaron al extremo de vender maquinaria perteneciente a uno de nosotros, que estaba en las instalaciones sin consentimiento del propietario y no se rindió cuentas de este dinero. Tuvimos la pena de que tres de los socios fundadores, los ingenieros Carlos Nachón Aguirre, Enrique López Paredes, José Alberto González Gómez y Alberto Ruiz Vázquez, fallecieron sin poder regresar al colegio al que dieron origen. En estos días, quienes ocupan ilegítimamente el colegio, llevan a cabo celebraciones por el 50 aniversario de la institución que nosotros fundamos, y sostuvieron, y sostuvimos, perdón, en armonía por décadas, hoy pretenden celebrar una historia que no conocen, que no les pertenece y que ha sido mancillada por su actuación.